Música Tenéis hasta el domingo para votar a través de DecideMadrid.es y en las urnas que hemos puesto en cada una de estas 11 plazas. Como siempre, vuestra decisión va a ser vinculante, así que la ciudad es vuestra. Música He votado la plaza Lavaguada, que es mi barrio. Animaos a votar, mejorar el parque Lavaguada. Creo que es necesario que la gente participe en las consultas ciudadanas que se están llevando a cabo. Anímate y vota 11 plazas. Hay que renovarse constantemente y yo creo que le va a venir muy bien al barrio del Pilar. Ven a votar 11 plazas. Música